Buenos días y bienvenidos a un ejercicio de escritura arábiga y hoy vamos en el evangelio de san juan desde la versión de la reina valera de la santa biblia y el primer capítulo juan 1 y versículo 4 para decir el evangelio en el árabe decimos in jil in jil el evangelio de juan sería in jil johanna in jil perdón es mi nombre propio y yo johanna y la palabra para decir el capítulo sería el fácil el fácil casi como fácil en español pero el fácil el fácil para pronunciar es el damma el primero el agua el fácil el primero el agua el versículo el versículo el versículo sería el aya el ayatí al pronunciar la castra ahí el ayatí el cuatro se diría el ar el al al ba el ba el al ba el al ba el al ba pues en jil johanna el evangelio de juan el fácil el agua el capítulo el primero el ayatí el alba el versículo el cuatro 4. En la Reina Valera, este versículo se rinde, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él, y también en ello, en eso, puede decir también en español, pero sería fiji. Fiji. Esa es una combinación bien útil en el árabe moderno. Fiji. En él, kanat. Er o fue. Pero este es un verbo que está conjugado para un sustantivo del pasado perfecto femenino, y esa palabra es el haya, la cual es la vida. Y tiene ese dama, pero no se pronuncia, o sería el hayatu. El haya. El haya. Fiji kanat, y se supone que hay lo que se llama sakun aquí, es silencio, no hay ninguna vocal pequeña o corta. Pero porque hay sakun aquí en esa lam, la letra L del artículo definitivo, se elimina esto y se reemplaza con esta marca que es kasra, que es un sonido de i, pues se convierte en fiji kanat il haya, porque este vocal corta se come de la alef, aquí, de la letra alef, y entonces suena i. Fiji kanat il haya, ya, wa, y, wa, el haya, tu. Esta vez lo pronunciamos, el hayatu, porque está en plena frase, el hayatu kanat, con segun, segun, kanat, nur, la luz, anas, anas, y esta combinación se llama idafa, y ese es el posesivo en el árabe, pues es la luz de la gente, anas, es la gente, es el colectivo, hombres y hembras y mujeres, pues fiji en el kanat era, o estaba, es como se rinde en español, el hayat, wal hayatu, kanat, nur, anas. Gracias por ver, que Dios les bendiga, pase un buen día.